El pago por uso es una de las soluciones posibles para mejorar nuestro sistema viario. Tenemos una infraestructura de un alto nivel de calidad, tanto en planificación como en ejecución, con un déficit enorme de mantenimiento, y ahí es donde tenemos que buscar fórmulas de financiación. El deterioro de la infraestructura tiene dos consecuencias muy graves, una es la seguridad vial y la otra es la sostenibilidad. Sobre la seguridad vial no vamos a descubrir nada, no hay ninguna inversión que no esté justificada para evitar la pérdida de una vida humana, y sobre los temas de sostenibilidad ambiental y cambio climático, recordar el dato de que en la Unión Europea en torno a un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector transporte, y de eso próximo al 70% corresponden a la carretera. Tenemos que tomar medidas, esas dos cuestiones lo hacen necesario, y el pago por uso puede ser una de las soluciones. El subcontinente sudamericano es tan extenso como variadas son sus políticas, sus sociedades y sus gobiernos. En cualquier caso, no hay establecido un sistema de pago por uso generalizado en ningún país. Hay inversiones que se realizan de manera presupuestal y hay otras inversiones que se realizan a través de distintos modelos concesionales, desde los clásicos de pago por uso, peajes o cuotas, como se le llama en muchos países, a los sistemas de PPPs para la renovación, puesta al día y mantenimiento de infraestructuras viarias, normalmente mediante eso, pago por disponibilidad, y usualmente en base a estándares de desempeño, índice de calidad, que son medidos previamente al abono de la contraprestación económica de manera independiente. Y luego hay modelos mixtos, en los que se aplica una pequeña parte de la reversión de la inversión a través del peaje y el resto corre a cargo de las administraciones públicas, como una medida de reequilibrio social y territorial. Para el pago por uso la tecnología ya existe, es más que suficiente la tecnología que tenemos, y lo que tenemos es que cuestionarnos, tenemos que trabajar sobre a dónde queremos ir, cuál es el modelo. En Europa hay dos modelos diferentes, la viñeta implantada en Austria, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, y el modelo de pago por distancia implantado en Portugal. Cualquiera de ellos es viable con la tecnología que tenemos. El problema es que no hay un sistema universal en España, y a raíz de eso estamos viendo cómo hay comunidades autónomas que están tomando decisiones de implantar peajes. Esto yo entiendo que es algo que al no ser universal hace que no sea equilibrado y que no sea justo. El modelo más justo en el caso de decidirnos por un pago por uso, está claro que podría ser lectores de matrícula, cámaras LPR, para cobrar en función de las distancias recorridas y la tipología de los vehículos. Pero esta tecnología a día de hoy nos permite a su vez introducir otros factores en la tarificación, como pueden ser el número de ocupantes de los vehículos, como pueden ser tarifas diferentes en función de días o de tramos horarios, o incluso tarifas dinámicas por congestión. Otro tema que permite la tecnología, por eso que lo principal es saber hacia dónde queremos ir, es preparar las infraestructuras para el vehículo autónomo barra conectado, que es algo que no estamos haciendo y que nos estamos quedando atrás. Hay tecnología suficiente para mejorar las prestaciones que le damos a los ciudadanos. El pago por uso es un asunto muy sensible y requiere un consenso social desde el principio. Y lo requiere desde el mismo enfoque del planteamiento del problema. Al ciudadano hay que transmitirle que nada es gratis y que toca invertir, toca invertir mucho, porque tenemos una muy buena infraestructura desde el punto de vista de la planificación y la ejecución, pero que está, pues, francamente atrasada en cuanto a su mantenimiento, y hay que invertir ya. Y esa inversión solamente hay dos maneras de realizarla, o una manera mixta, y es o pago a través de presupuestos generales del Estado, en el que pagamos todos, usuarios y no usuarios, de manera acorde a las políticas fiscales del país en ese momento, pero pagarían todos, usuarios y no usuarios, o el pago por uso. En cualquiera de los casos, también, además, hay que considerar que las decisiones tienen que ser decisiones universales, tienen que aplicarse a toda la red viaria y tienen que ser decisiones duraderas en el tiempo. En el tema del pago a través de presupuestos generales de las distintas administraciones, se podría establecer un modelo similar al del pacto de Toledo con las pensiones, de manera que, con independencia de quien gobierne, haya una dotación suficiente para mantener esos activos en condiciones de seguridad y sostenibilidad. El modelo del pago por uso, pues, en principio, está alineado con las políticas europeas y es un modelo, en principio, más justo, porque traslada el pago al usuario final. No puede ser un elemento que incremente las diferencias sociales y territoriales. Entonces, los beneficios que conlleva el que sea una herramienta que abogue por un uso más eficiente de la infraestructura, hay que contrarrestarlo con evitar esos desequilibrios. La propuesta de bono de movilidad planteado por la ECE es un perfecto documento para el análisis y toma de decisiones. Si la sociedad, los políticos, los responsables de las administraciones públicas, la sociedad en general, decide ir por esta vía de pago por uso, tiene tres factores claves que yo también considero que deberían ser intrínsecamente exigibles, que son el carácter finalista del bono, de la recaudación, de ir para el mantenimiento de las carreteras. Un segundo tema es la aplicación a todas las infraestructuras viarias interurbanas, no puede ser solo a las vías de alta capacidad. Y un tercero es la discriminación por tipología de vehículos. Hay otros elementos que pone sobre la mesa la Asociación Española de la Carretera y que también hay que valorar, como son el asunto de la perificidad, hay que analizar cómo influye eso en el desarrollo socioeconómico de las distintas regiones. También la posible aplicación de diferentes tarifas en función de los niveles de emisión de los vehículos, diferentes tarifas en función del estado de congestión de la vía, o incluso la gratuidad o tarifas sumamente bajas para vehículos pesados en horarios nocturnos.